¿Quieren aprendernos y tirarlas de su carrera? Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la pregunta y perdón que antes te contesté, acaba de ganar mi hijo por eso vengo ya rayando el penco ahorita está en el torneo de tenis de Rosarito en el abierto y ya, es el segundo triunfo ahí vamos, ahí vamos por el campeonato ¿Qué me da? a mí se me hace que ganar lo demás ¿Cuál triunfo? ¿Cuál? ¿Cuál? nada más venir, venir a platicar y a platicarles lo que a mí me funcionó que de eso, como a todo el mundo le digo bueno, lo que a usted le funcione puede ser parecido puede ser diferente, pero a mí esto fue lo que me funcionó ¿Quieren aprender de usted como hombre de empresa? Te digo que eso es cosa de realidad ¿Qué van a querer aprender? Ven algo de la experiencia, más la edad que por la capacidad pero bueno, eso es halagado ¿Con una planta de trabajo de más de 7 mil empleados el grupo caliente se pone a la vanguardia y es común y con otra la flora? Definitivamente, eso sí, eso sí y no solo eso, fíjate todavía a la fecha somos el único grupo bajo californiano que ha incursionado en todo el país casi todo el país con éxito y que sí, en todo el país ¿Cuál es? Las de caliente las de caliente, dentro de ellas está GlobalSat dentro de ellas está obviamente Pablo Miego obviamente en la familia se están los chulos pero... ¿Qué mensaje le da a esos industriales que están confiados en aprender que no estén confiados, que tomen lo que les sirva nada más de lo que les voy a platicar que yo tengo un estrellote un estrellote que me cuida y que me ha cuidado siempre y bueno, pues esa es la que con tanta capacidad y un poquito de trabajo me ha dado la oportunidad de avanzar Sí, nos lastimaron pero a todos los pánicos pero ya vamos en recuperación no en franca recuperación pero ya vamos otra vez a avanzar un poco ¿En la carrera política ¿Cuál es el destino que quiero observar? Acuérdate que lo mío a más largo plazo son nueve meses entonces a nueve meses si ¿Claro? Sí ¿Seguro? Sí ¿Ya no moriste decir a que te decidías que me interponaron por tanto y anuncio en el don dijiste que no? ¿Claro? ¿Claro? ¿No? 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 ¿Me diste las razones? ¿Entonces? ¿No? Si quieres ¿Quieres? y me había desanimado y cambié de verdad las empresas que tenía yo en México que me había formado a razón de mi hobby a razón de mi gusto que eran los animales que eran la veterinaria no, me dediqué a la veterinaria porque es una preferencia que me gusta mucho la familia ustedes usaron tengo diecinueve hijos ellos pueden ser que en un año a cuidar a los animales si hay niños o no hacer o no hacer si hay niños en su lugar en el caso de los que están en el bebé sin nada el bebé se observa no más en nada no más dentro de eso el problema es que los entrenadores y se mueven los entrenadores de casa como ellos lo que se usaban pueden no ser las distanciadas ahora sacamos esto pero no ser las distanciadas y bueno me pasaba esto con ellos gran parte de la mañana y cuando la gente se mueve en el cama sobre los dos con ellos y si no tenemos una pregunta a raíz de esto es que no es difícil que no es una como ellos saben que les entiendes ¿verdad? no, no, no no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no no ¿qué? ¿a raíz de esto? pues sí, sí, no puedo saber no, 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 necesito un ejemplo entonces, ya, ahora yo no soy yo no, 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 no pero bueno, la fortuna de eso eso es poder observar el mal aspecto de la palabra ahora, 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 cuando me han hecho el problema el juanense, que se ha convertido en líder a nivel nacional y que es una fuente importante de empleos y bienestar para los bajacaliporneanos atentamente, Ismael Bernardo María Presidente Cancina Gracias por ver el video